Buenos días, esta es una campaña que está haciendo la Unión Deportiva Roteña para fomentar un poquito el deporte. Estamos yendo por los colegios, que este colegio ya es repetido porque vinimos la semana hace dos semanas y ahora vamos a venir otra vez. Y lo que vamos a hacer es entregar unas entraditas para que podáis ir al fútbol el domingo a las 4 de la tarde, que se enfrenta la Unión Deportiva Roteña y Olímpica Valverdeña. La Roteña va primero y la Olímpica Valverdeña va segundo, o sea que va a ser un partidito bonito. Están aquí dos futbolistas del primer equipo, como son Alex Pósito y José Manuel Cavallo. Alex Pósito es el delantero del equipo y en el otro lado está José Manuel Cavallo, que es el portero. Como yo soy muy malo presentando, se van a presentar ellos. ¿Vale? Bueno, tú eres bueno defensa, entonces, nos va a hacer falta, nos va a hacer falta defensa. Bueno, os doy paso al expósito, ¿vale? El delantero del equipo. Bueno, pues nada, como ya sabéis, estamos aquí para daros una entradita para que os animéis a ir a ver el fútbol en directo, que ya sé que por la tele echan muchos partidos, pero bueno, también está bonito ir al campo, ¿no? A ver partidos. Hugo va mucho, ¿eh? Claro, y Javi también, ¿no? Por ahí hay algunos que van al campo. Pues así que ya sabéis, hay gente que hay amigos vuestros ahí en el campo, pues juntáis todos, os vais a ver a la roteña, animáis, gritáis mucho, que os escuchemos desde el campo, ¿vale? Y convenzáis a vuestros padres para que os lleguéis a ver dominguito al campo y podáis ver un buen partido de fútbol, que va a ser un partido muy bueno. ¿Vale? Bueno, vamos a darle paso al que se encarga de parar los goles del otro equipo, ¿no? Porque no entra en la portería. José Manuel Camacho. Bueno, yo, como ha dicho aquí Ale y Alonso, que necesitamos vuestro apoyo, que el domingo es un partido muy importante, que jugamos contra el segundo de la categoría y hace falta que vayáis allí, que nos animéis para ganar al otro equipo. Así que nada, esperemos veros por allí el domingo a las cuatro, vamos a hacer la entrega de unas entraditas para que vayáis con vuestros papás y eso, animáis y haga por los tres puntos. Voy a contar yo una cosa que esta gente, por lo visto, por humildad o por lo que sea, ninguno os ha dicho. Pero estos dos que están aquí, son dos jugadores que han sido profesionales y que podrán ser profesionales porque tienen su carnet de futbolista profesional. Ellos han jugado en equipos importantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí el Musasho jugó en el Valladolid, que cuando estaba en primera, en todas las categorías del Valladolid. Él viene de jugar en un equipo de segunda división de Galicia, pero eso no nos lo ha contado ellos. Porque son jugadores que vienen de la Roteña, que han sido chiquititos. Yo lo he tenido al mozo este conmigo de jugador y cualquiera de ustedes puede que en un futuro también podáis ser futbolistas profesionales. Porque si ellos han salido, la semana pasada tuvimos aquí a José Mari, tuvimos también, ¿verdad? Y también han salido de la Roteña. La Roteña y el Rota son dos grandes canteras que permiten que jugadores como ustedes, que salís de este colegio, puedan llegar a ser grandes futbolistas. Por ejemplo, amigo, cuéntale dónde has estado tú, ¿no? Bueno, nada, yo me fui de aquí con 13 años a Valladolid. Estuve en el Valladolid cinco años. Después me fui al Málaga. Estuve un año en el Málaga. Estuve en el Écija. Me vine para acá más cerquita, al Cádiz. Estuve dos años en el Cádiz. Después estuve en el Ereindustrial, el Zaluqueño, Portuense, Villarrobledo. Bueno, 12 o 13 equipos he estado ya. Me fui de aquí muy jovencito, con 13 años. Y nada, el año pasado volví aquí a Rota para echarle una manita al equipo del pueblo. Y nada, a disfrutar del fútbol aquí en mi casa. Que como en casa no se está en ningún sitio. Ah, y otra cosa. Importante el fútbol, pero los estudios más importantes, ¿eh? Sí, sí, no hagas... Hay que jugar fútbol porque hay que hacer deporte, pero nunca dejando los estudios a un lado. Hay que entrenar, hay que entrenar, hay que hacer deporte. Pero los estudios primero, ¿eh? Lo más importante. Es verdad, es verdad. Porque, oye, porque entre otras cosas, os voy a decir, ¿eh? La vida futbolista es muy cortita. Muy cortita, fíjate. Aquí los amigos, pues le quedarán a lo mejor 5 o 6 años de fútbol. O 7. Pero a partir de tener 35 años en adelante, hasta que te jubiles, que son 30 años más, tienes que servir a la sociedad y formándote es la mejor manera de que sirvas bien y tengas una vida bastante decente. Bueno, este también, el mozo este, que nos ha contado dónde ha estado. No, no, tú, la etapa que estuviste conmigo, esa no la digas, ¿eh? Ni siquiera, esa, bórrala de tu mente. Pero dime más cositas. Bueno, yo he estado, después de estar en el Rote, en la Roteña, yo jugué en los dos sitios. Me fui con 17 años a Albeti, a Sevilla. Y ya después volví a, por aquí cerca, estuve en la línea, en los barrios, está en Granada, en Murcia. Y el año pasado estuve enferrado, un poquito ya más lejos. Y bueno, experiencia que se vive, se pasa muy bien fuera de casa, tiene sus procesos contra, está fuera de casa, se echa de pelo a la familia. Y bueno, ahora este año estamos otra vez por aquí cerquita. Y bueno, un poco haciendo hincapié a lo que ha dicho aquí mi compañero Ale, el tema de los estudios, que es muy importante, de tener una base de estudios y formaros, sobre todo, como personas y estudiar que es importante para la vida, para el día de mañana, ¿no? Que aunque no lo veáis ahora, ya os doy la cuenta. Es importante. Bueno, pues nada, si alguno quiere hacerle alguna preguntita aquí a los mozos este, este seguro. Este seguro. A ver, bueno, pues mira, sin embargo, la pregunta la va a hacer otro. Dime. Pero mira para allá, a ver. Que yo también he estado estrenando un año en el Roteña. Anda, pero pregúntale algo a aquella gente. ¿Cómo los seleccionan a vosotros? Los demás, no sé si es que van por los pueblos, captando a futbolistas, no sé cómo lo hacen. Entonces eso me gustaría que nos lo explicara ahí un poco. ¿Vale? Gracias. Pues hay ojeadores que hacen una selección gaditana. Entonces va por los diferentes equipos del pueblo, observando, y siempre ellos hacen unas pruebas, los que ven un poquito, con un poquito más nivel, y de ahí se hace una selección de Cádiz, de todo Cádiz entera. Entonces yo fui a esa selección de Cádiz, quedamos campeones de Andalucía, después fui de esas selecciones de Cádiz, se hizo una selección de Andalucía entera, y en esa selección también quedamos campeones de Andalucía, y después fui a la selección española. Y a partir de ahí pues ya me salieron las ofertas, me salió Valladolid, me salió el Barcelona, me salió Real Madrid, me salió varios equipos. Lo que pasa es que, escuchadme lo que os voy a decir, yo siempre he sido del Barcelona, siempre he sido... Desde chico he sido del Barcelona. Y yo cuando tenía 14 años, que estuve en la selección española, estuve por varias ciudades de España, conociendo gente, varios jugadores que estaban en otros equipos, pues me salió la oportunidad de irme al Barcelona, el equipo de mis sueños, desde chico. Era el equipo de mis sueños. Pero en el Barcelona había un problema, que no había colegios en el mismo donde nosotros vivíamos. Entonces teníamos que ir a un colegio privado, a un colegio público de la ciudad. Para estudiar era más complicado que por ejemplo en Valladolid. Yo en Valladolid vivía en una residencia donde estaba el instituto, y tú te salías de la cama y caías en la clase. Y te daban más facilidades para poder seguir estudiando. En Barcelona se dedican un poco más al tema deportivo, pero los estudios para la gente joven los tienen más complicados. Entonces yo tuve que renunciar al equipo de mis sueños para poder jugar en otro equipo de primera división, pero que me diera la oportunidad de poder seguir estudiando. Entonces por eso decidí irme al Valladolid, para poder seguir estudiando, porque me daban más facilidades y para mí era más fácil estar en ese equipo que en el Barcelona para los estudios, para que veas lo importante que es los estudios. Y eso fue el tema eso, más que nada de selecciones. Te van seleccionando, seleccionando, hasta que llegas a tu destino. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque si no ya no nos va a ir el tiempo y la timonita tiene que cortar, ¿vale? Pues nos vamos a hacer unos pocitos todos juntos con él, ¿vale? Ten cuidado, ten cuidado, chicos, ten cuidado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se hace para poner allí con ellos o no? ¿Se hace para poner allí con ellos o no? ¿Se hace allí, no? Es que no se porte bien, no gorro y no pate una foto, ¿eh? Vamos a poner fotos son, ¿eh? Un segundito, vamos a otra No te muevas, Hugo Mirad acá, ¿vale? Qué buena foto Y va a salir todo el mundo quieto, ¿eh? ¿A mí se me lo responde? ¿Eh? ¿Ah, qué es? ¿Quieres decirte algo a José Mari? ¿José Mari quién es? Yo siempre estudio Es uno de los pocos españoles que siempre está conmigo en la MLS Ha estado nominado para el mejor ¿Eh? ¿O lo que es? A ver, ponelo detrás entre Adán, siéntate con dos Los que están aquí Mira, chica Allí hay una sillita Chica, chica Allí hay una sillita Allí hace... Bueno, vamos a... Bueno, buenos días ¿Vale? Vamos a... Vale, buenos días Vamos a guardar un poquito de silencio Que si no, la ceño te va a enfadar con nosotros también ¿Eh? No, yo no enfadar con ellos Yo no enfadar con ellos Vale Bueno, buenos días Mira, venimos porque La Unión Deportiva Roteña Va a hacer entrega de unas entradas para el partido de fútbol que va a jugar este domingo Como ya sabéis, la Unión Deportiva Roteña es el líder de la categoría y juega con el segundo clasificado Entonces tiene la intención de fomentar el deporte entre los más pequeños y entonces va a regalar unas entradas Para eso ha traído a dos jugadores emblemáticos dentro del club como son Alex Expósito y José Manuel Camacho Uno es el delantero del equipo, el que marca los goles y aquí Camacho es el que detiene los goles porque es el portero ¿Vale? Bueno, pues para eso os van a contar para qué han venido y que además ellos dos son jugadores muy importantes dentro del fútbol español Porque ellos han jugado en equipos profesionales los dos Os van a contar la historia de cada uno, dónde han estado, dónde han jugado Porque, por ejemplo, antes una pregunta muy interesante que hizo la ceño del otro curso Que dice cómo se seleccionaba un jugador para subir a categorías superiores Y eso es muy importante para todos ustedes porque Rota ha dado muchos deportistas profesionales Muchos futbolistas profesionales, mucha gente que se han dedicado al deporte como profesión Estamos con José Mari que es jugador profesional, Cañas, el tío de Cañas, Zafra, bueno, muchísimos Sería interminable la lista de futbolistas profesionales Y además también otro tipo de deportistas como Ernesto Velázquez en badminton Que ha ganado un internacional, un mundial de badminton Estamos hablando de gente que está en una élite, ¿vale? En una élite, por lo cual yo creo mejor que en vez de presentarlo yo Que soy el tío feo de las barbas, al presente este guapito de las barbas más jovencito ¿Vale? Como es Alex Expósito, vamos a empezar por él Y bueno, esa pregunta me gustó, me gustó bastante la pregunta de la ceño De cómo se llegaba a ser profesional en un equipo y cómo se seleccionaba a esto Dilo aquí al personal Bueno, como han preguntado antes, me preguntaron que cómo llegué a jugar en el Valladolid, en el Málaga Cómo te seleccionan Entonces yo he explicado que yo con 13 años fui a la selección gaditana Me vieron aquí en La Roteña Fui a una selección de la provincia de Cádiz Jugamos un campeonato, quedamos campeones En ese campeonato de las selecciones de Andalucía se hizo una selección de Andalucía También fui, me seleccionaron Y de esa selección de Andalucía que jugamos contra Extremadura, Canarias Se hizo una selección española Y también me seleccionaron Entonces estando en la selección española, pues ahí hay varios ojeadores de muchos equipos Madrid, Barcelona, Málaga Y entonces yo decidí irme al Valladolid Como he dicho ahí, mi sueño era jugar fútbol Yo soy del Barcelona, mi sueño era jugar en el Barcelona Pero me llevó la oportunidad de ir a Valladolid, a una residencia donde había estudios Y era más fácil para mí estudiar Y no dejar los estudios a un lado Barcelona era más complicado Entonces yo tuve que renunciar al sueño de jugar en el Barcelona para jugar en el Valladolid, en otro equipo de primera Pero poder seguir estudiando Por eso digo que los estudios es muy importante Y aunque se juega al fútbol y aunque todo el mundo nos gusta jugar y es muy importante hacer deporte Pero no dejar los estudios a un lado Entonces como iba diciendo, fui a Valladolid Después del Valladolid tuve 5 años, me fui a Málaga, al Málaga Estuve en el Écija, estuve en el Cádiz Los barrios con él, coincidimos los dos, estuvimos viviendo juntos En el Villarrobledo, zaluqueño, portuense, jereindustrial, muchos equipos Hasta que ya decidí venirme aquí a caza, a jugar aquí en el equipo de mi pueblo y en el que salí a los 13 años Gracias, gracias ¿Tenéis alguna pregunta que hacernos? No, no, explica tú dónde has estado Bueno, yo también no me fui tan joven como Ale, yo me fui un poquito más, con 17 años Estuve en Sevilla, en el Betis Y bueno, allí estuvimos con 2-3 chavales más de aquí de Rota Que nos fuimos a jugar allí al Betis Al siguiente año estuve en los barrios He estado en Granada, en Águila, en Murcia En Badajoz, en Extremadura Bastante sitio, el año pasado estuve en Ferrol dos años Y bueno, este año pues estoy aquí en la Roteña, donde antes había jugado También jugaba en el Rota Y bueno, aquí lo que hemos venido es eso, a deciros A fomentar el deporte aquí en Rota, como ha dicho antes Pepe Que es importante que hagáis deporte, que es bien para vosotros, para vuestra salud Que estudiéis, que también es súper importante, que os forméis como personas y como deportistas Y eso, y que vayáis el domingo al partido, que es un partido muy importante para nosotros Que jugamos contra el segundo Y tenéis que ir a animar, a animar al equipo de la Roteña Que tenemos que quedar este año campeón como sea Y nada, el domingo a las 4 el partido Y ahora vamos a hacer la entrega de unas entraditas para que vayáis acompañados de vuestros papás o solos Como queráis ¿Vale? Aplausos 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 Bueno, ahora si hacemos una cosita, si hacemos una cosita, perdonadme, a ver, chicos, si no formamos muchos escándalos, si no formamos muchos escándalos, nos hacemos una fotito con los futbolistas, ¿vale? Tranquilito. Al que se porte mal, perdona, al que se porte mal, nos saco la foto. José Ramón, el día del partido vimos que de Martícho a la mandíbula y desde la clase de sexto, deseamos verte pronto otra vez jugando al fútbol en el campo La Roteña. ¡Ánimo, José Ramón! ¡Hasta la bata! ¡Os queis, os queis!